Hola, ¿qué tal mis queridos amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Monitor Fantasma. Les saluda José Aguirre y en esta ocasión les traigo un tema muy particular que les puede resultar de utilidad a muchos de ustedes, que es cómo organizar una propia biblioteca. Por supuesto, ¿cómo vas a organizar una biblioteca si tienes solamente 4, 5 o 10 libritos? Este tutorial es solamente para la gente que ya se ha convertido en un acumulador, en gente que tiene muchos libros, en gente que tiene más libros que un estante y se ve obligada a construir una biblioteca o tenerla en muebles como el que siempre tengo aquí atrás. Ahora, no sé si vale comentar que yo tengo un problema mayúsculo con los libros. Tengo, por decirlo así, dos lugares donde los tengo. Uno es aquí, en esta biblioteca, que la vengo utilizando como una especie de estudio donde hago mis grabaciones y otra en la casa donde vivo actualmente con mi esposa. Tengo como dos bibliotecas en las cuales mis libros están repartidos de un lugar a otro y eso me crea cierta dificultad en caso de que tenga que acceder a alguno de los volúmenes porque no me acuerdo si los tengo aquí, no me acuerdo si los tengo allá. Entonces, pues, estoy un poco desorganizado. Me serviría a mí también seguir mis propios consejos. Pero eso creo que no impide que yo les enseñe algunas cositas como para que ustedes tengan un mayor control sobre los libros que van adquiriendo. Y no les pase lo mismo que me pase a mí, que en una ocasión o ya en dos ocasiones vengo comprando dos veces la misma obra sin saber que ya la tenía en mi librería. Porque ciertamente en el mundo de los amantes de la lectura existe una frase que dice así Tonto el que presta un libro, más tonto el que lo devuelve. O sea, cuando tú prestas un libro es como ya decir mira, toma y haz lo que quieras con él porque no lo espero de vuelta. Pues así mismo nos pasa a nosotros cuando tenemos los libros desorganizados. Y a veces creemos que está en una parte de nuestro estante cuando lo hemos prestado la semana pasada o cuando lo hemos prestado hace un mes y después ya no nos volvemos a encontrar. Pero bueno, fuera paréntesis, en esta ocasión vamos a organizar nuestra biblioteca. Y lo tenemos que hacer, el primer tip que les podría dar es hacerlo de acuerdo a nuestras necesidades. Porque obviamente la biblioteca es una cuestión personal, es como tu habitación. Tienes que tener las cosas de acuerdo a lo que te resulte a ti más funcional. Así que vamos con la organización. ¿Qué son los libros de consulta? Son los diccionarios, las enciclopedias, los catálogos y todo aquello a lo cual recurramos constantemente para hacer nuestros trabajos. Estos libros y esta división debe estar lo más cerca que pueda a nuestras manos para poder recurrir a ella lo más pronto posible. Yo calculo actualmente que esta división no debería pasar del 10% de nuestra biblioteca. Lo que quiere decir que en nuestro gráfico imaginario esto debería ocupar una división. A continuación tenemos que tener en claro cuáles son nuestros libros utilitarios. Tenemos que destinar un espacio especial para los libros utilitarios. ¿Cuáles son los libros utilitarios? Son todos aquellos los cuales nos sirven para nuestros trabajos. Van un poco más allá de los libros de consulta pero siempre sirven para la investigación, para el estudio o tienen un carácter laboral o un carácter estudiantil o académico. Son libros, por ejemplo, de filosofía. Son libros en los cuales nos hablan de la historia del arte, entre muchos otros. No son y por favor no metan nunca en este cajón los libros de superación, los libros de autoayuda porque la verdad los pondría yo en otra división como por el baño. Ya un poquito más alejado, en una división un poco más central podríamos destinarla quizás a los libros infantiles y juveniles. Seamos sinceros, todos tenemos y guardamos con cariño los libros que leíamos en nuestra infancia cuando éramos niños. Los que nos dejaban en el colegio o de repente los que leímos con mucho afán en nuestra juventud no queremos deshacernos de ellos. Está bien que estén en nuestra librería, en nuestra biblioteca sea para nosotros como un recuerdo o para las generaciones que vendrán en el futuro. Así que guarda una división para esto que aproximadamente será el 10% de nuestra biblioteca imaginaria. Otra división imaginaria en nuestra biblioteca podrían ser los libros gráficos. Todos estos libros que a veces nos llaman la atención porque por lo general son libros en los cuales hablan del arte, hablan sobre esculturas, hablan sobre la arquitectura o también hablan sobre los cómics porque también están dentro de nuestras preferencias a veces. Entonces tenemos que destinar un espacio para ellos que también sería una división más que es como el 10% y esto lo ponemos ya un poco más para el centro. Y en quinto lugar están entre nosotros los libros que leemos por gusto los libros que leemos por las puras guayabas todos esos libros que leemos porque nos gusta la literatura nos gusta la poesía, nos gustan las novelas y nadie nos ha pedido leerlos. De hecho son estos libros problemáticos que acumulan y se hacen más grandes y hacen bultos con los cuales tenemos problemas con nuestras madres con nuestras novias, con nuestras esposas. Entonces esto ocupa el grueso de nuestra biblioteca que será aproximadamente el 50% restante y para ello los dejamos un poquito más alejados de nuestro estudio, de nuestro escritorio donde podamos disfrutarlos ya por gusto donde podamos sacarlos y echarlos a la cama y donde tengamos ya un poco más libertad y amplitud para poderlos visualizar de una forma más visual, gráfica. Ahora, ¿cómo debemos ordenar todos estos libros dentro de estas divisiones? Pues la forma tradicional es hacerlo a través del orden alfabético. Entonces eso es muy bueno porque así, de acuerdo al apellido del autor pues podríamos tener todo un conjunto de sus obras solamente en determinada letra. Hay gente que utiliza este orden hay gente que es un poco más sistemática ordena primero poesía, después cuento, después novela. Pero también hay un tercer grupo de personas que hace esto a través de los colores entonces hace de sus bibliotecas algo más gráfico a través de, vamos a poner primero los rojos luego los azules, luego los amarillos o creamos una especie de degradación de color entonces todo es maravilloso y todo es un arco itis. Y bueno, de ahí lo que mejor te sirva en realidad es una forma de sistematizar tus libros para también tenerlos en orden y poder recurrir a ellos lo más rápido que puedas. Si este video te gustó y quieres seguir viendo más material como este te invito a suscribirte a mi canal o a seguirme por las redes sociales. De momento se despide de ti tu amigo José Aguirre y espero verte en una muy próxima oportunidad. Hasta luego.